Imagínate que necesitas ir a una tienda de equipos de computación y necesitas para una oficina 36 monitores, una oficina muy grande, un call center, una cosa gigante. Y cada monitor te cuesta 49 dólares. Para tú saber cuánto dinero necesitas para comprarlos todos, al final puedes o sumar el 36 consigo mismo 49 veces o simplemente multiplicas 36 por 49. Estamos mal a costumbre de usar la calculadora, pero imagínate que lo necesitas hacer a mano. Lo tradicional es tomar el 36 y multiplicarlo por 49 de la forma, como dije ahorita, tradicional, ¿cierto? 9 por 6, 54, llevas 5, 9 por 3, 27, con los 5 que llevas serían 32, como no hay más nada, colocas el 32 completo. Dejas un espacio, si quieres saber por qué dejas ese espacio, ve el video anterior. Y sería 4 por 6, 24, llevas 2. Por lo tanto, 4 por 3, 12, con los 2 que llevas son 14 y como no hay nada hacia acá, colocas el 14 completo. Luego, al hacer la suma, quedaría aquí 4, 2 más 4, 6, 3 más 4, 7 y el 1 me quedaría acá. Quiere decir que son 1.764. Si lo conectamos con el ejemplo, necesitas 1.764 dólares para comprar 36 monitores de 49 dólares cada uno. Esa es una forma de saber para qué te sirve eso. Ahora, qué tedioso es esto. Me gustaría saber una técnica, porque si no cuento con una calculadora, necesitamos el resultado de forma directa. Aquí es donde te la dejo. 36 por 49, colocas el 36 de esta forma y colocas el 49 de esta forma y construyes una tablita. Y la tabla la divides de esta manera. Observen que cada cuadro lo voy a picar de forma diagonal. Ahora, 3 por 4 es 12. Colocas el 12, un dígito en cada uno de los espacios. 3 por 9, 27. Colocas el 27 en cada uno de los espacios. 6 por 4, 24. Y 6 por 9, 54. Ya casi terminamos. Ahora, las diagonales las vas a sumar. Y las diagonales serían, por ejemplo, este 4 aquí que está en esta diagonal. Estos tres números de acá, 7, 5 y 4. 2 más 2 más 2. Y el 1, 36 y 49, no se toman en cuenta. Observa que este 4, como no lo va a sumar con más nada, me quedaría aquí intacto. 7 más 5 más 4. Súmalos. Te daría 16. Colocamos el 6 y llevamos 1. Acuérdate, este 1 que vamos a llevar. Porque 2 más 2 más 2, que es la siguiente diagonal, me da 6. Con el que llevo me daría 7. Y como no voy a llevar nada al final, este 1, que es la última diagonal, me quedaría aquí intacto. De esta manera, obtuvimos el resultado de forma directa. Y no tuvimos que hacer ninguna de estas operaciones. Simplemente saberte una tabla de multiplicar en tal caso. 3 por 4, 12. 3 por 9, 27. 6 por 4, 24. 6 por 9, 54. Y sumar las diagonales. Te invito a practicarlo. Sé que te gustó. Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar. ¡Gracias!